Aún estoy ausente, tierra mía Contemplar, ver la chica en su altar Tu sol ardiente, pasar por el puente Tu suelo besar Te extraño Maracaibo, te extraño Estoy ausente y me hace daño Levantes la ansiedad, te desconsuelo De estar de nuevo en tu suelo Y dices de ti saciar El lago, tu palmar, tu azul del cielo Y el gato, tu moque anhelo Ver de nuevo titilar Yo quiero, viejo amigo, que tú sepas Que yo quiero volver a contemplar Lo hermoso que te ves cuando el sol baña Lago, cabañas, redes, piraguas y el cocotal Yo quiero, viejo amigo, que tú sepas Que lo que más me aterra a mí es pensar Es llegarme a morir en tierra extraña Y eso me daña y hiere con saña Me va a matar Te extraño Maracaibo, te extraño Estoy ausente y me hace daño Levantes la ansiedad, te desconsuelo De estar de nuevo en tu suelo Y dices de ti saciar El lago, tu palmar, tu azul del cielo Y el gato, tu moque anhelo Ver de nuevo titilar Te extraño Maracaibo, te extraño Estoy ausente y me hace daño Levantes la ansiedad, te desconsuelo De estar de nuevo en tu suelo Y mi ser de ti saciar El lago, tu palmar, tu azul del cielo Y el gato, tu moque anhelo Ver de nuevo titilar Yo quiero viejo amigo Que tú sepas Lo ansioso que yo estoy Por regresar Que un dejo de angustia Y pesar me inquieta El pecho aprieta Y sin darme cuenta Me hace llorar Yo quiero viejo amigo Que tú sepas Que nunca te he dejado de añorar Que el hecho incidente y pensar Me alienta Y me sustenta las ganas inmensas Por retornar Te extraño Maracaibo, te extraño Estoy ausente Y me hace daño Levantes la ansiedad, te desconsuelo De estar de nuevo en tu suelo Y mi ser de ti saciar El lago, tu palmar, tu azul del cielo Y el gato, tu moque anhelo Ver de nuevo titilar Te extraño Maracaibo, te extraño Estoy ausente Y me hace daño Te extraño Me hace da ansiedad, te desconsuelo De estar de nuevo en tu suelo Y mi ser de ti saciar El lago, tu palmar, tu azul del cielo Y el gato, tu moque anhelo Ver de nuevo titilar Te extraño Maracaibo, te extraño Te extraño Maracaibo, te extraño Te extraño Maracaibo, te extraño